¿Quieres enterarte de lo que pasa en Arnedo? Hazte cliente de Triunfotel y no te pierdas nuestros programas sociales e informativos de Arnedo Televisión. Y además podrás disfrutar de la programación más variada con los más de 100 canales de televisión por cable. Acércate a nuestras oficinas o infórmate en nuestra página web. Triunfotel te conecta. El documental rodado por la productora Dos Hermanos, Subir al Insti, se estrenará este próximo domingo 21 de octubre en el Teatro Cervantes. Esta será la primera de las proyecciones de este trabajo audiovisual que se rodó el pasado verano en las instalaciones del centro con testimonios de exalumnos de todas las promociones, profesores y también exprofesores. Todo ello con motivo de la celebración del 50 aniversario del Instituto Celso Díaz. Este estreno está enmarcado en el Festival Octubre Corto y comenzará a las 8 de la tarde. Los creadores Techu León y Diego Pérez presentarán el documental y la proyección contará con la presencia de las autoridades locales y regionales pertinentes. Además, quienes no puedan acudir a este primer pase de la película Subir al Insti se emitirá dos días más, el 28 y el 31 de octubre. Un evento muy esperado por la comunidad educativa del centro que continúa inmerso en su actividad lectiva, compaginando la misma con los numerosos actos que durante este curso conmemorarán su medio siglo de andadura. Subir al Insti